Música Alabado sea mi Señor, enlobado sea mi Señor Que tal queridos hermanos y hermanas Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra La palabra revelada, la palabra dada a los hombres de buen corazón Que en este día se disponen de mente y corazón A recibir el mensaje revelado El fin último del hombre es Dios Dios es la fuente de toda gracia En Dios encontramos palabras de vida eterna Por eso le decimos, ¿a quién vamos a ir? Tú y solo tú tienes palabras de vida eterna Y nosotros creemos en ti Creemos en tu palabra revelada Creemos en esta palabra que sana Que fortalece, que da sentido a nuestra existencia Hermosamente hoy el evangelista nos habla De la oración ¿Y qué es la oración? Esa es la fuerza que nos sostiene La oración es la puerta que se abre para poder encontrarnos con el Maestro En la oración podemos redescubrir nuestra misión En la oración podemos darnos cuenta que somos criaturas Que clamamos y que vivimos en la gracia de Dios Escuchemos el santo evangelio Y digamos que la palabra de Dios Hoy Habla nuestra vida Para poder ser esos testigos Que el mundo de hoy Quiere ver en nosotros Una vez estaba Jesús orando en cierto lugar Cuando terminó Uno de sus discípulos le dijo Señor Enséñanos a orar Como Juan enseñó a sus discípulos Él les dijo Cuando oréis decid Padre santificado sea tu nombre Venga tu reino Danos cada día nuestro pan del mañana Perdónanos nuestros pecados Porque también nosotros perdonamos a todo aquel que nos debe algo Y no nos dejes caer en tentación Palabra de Dios Queridos hermanos y hermanas El evangelista de San Lucas hoy nos habla De la importancia de la oración Y nos presenta De que Jesús En esa pedagogía En ese ministerio público Siempre está precedido Por la oración La importancia de la oración Y al terminar de orar Se le acerca Un discípulo y le dice Maestro Enséñanos a orar Como Juan enseñó a sus apóstoles A sus discípulos A sus seguidores Entendemos entonces que la oración Es fruto de la conversión La oración sincera Es fruto de un encuentro Humilde Y total Con el maestro Y el señor Le dice Al apóstol Cuando ores Di así Abba Padre Padre nuestro Padre de todos Venga a nosotros Tu reino Que se haga ya Tu voluntad Es decir Que se cumpla Lo que de corazón Te estamos pidiendo Lo que de corazón Te estamos suplicando Entendemos Entendemos la oración Como ese torbellino De unción Donde el ser humano Se despoga De su soberbia Se despoga De sus apegos Y se abandona En la misericordia De Dios Se abandona En la palabra De Dios Y entiende Que la oración Da fruto Cuando es Un proceso De entrega De conversión Es un proceso De seguimiento Sincero Al maestro La oración Da los frutos Cuando entendemos Que en Jesús Todo lo podemos Que su gracia Nos basta Todos nosotros Hemos pasado Por momentos De crisis De dificultad Y nos hemos preguntado ¿Acaso el Señor No escucha mi oración? ¿Acaso el Señor Ha dejado De verme Con ojos De misericordia? ¿Acaso el Señor Ha quitado Su mirada De mi? Y nos preguntan Y nos dicen Padre Es que yo oro Pero mi vida No produce frutos Yo oro Padre Pero siento Que el Señor No me escucha ¿Cómo tengo Que orar? Pero la oración Queridos hermanos Es fruto De esa cercanía Sincera De esa cercanía Sin fingimiento De ese encuentro Total Donde me doy cuenta Que mi vida Tiene sentido Solo Cuando pongo Mi proyecto De vida En la presencia De Dios Cuando me doy cuenta Que si vivo Vivo para Dios Y si muero También muero Para Dios La oración Nos enseña A redescubrir Ese seguimiento Del Señor La oración La oración No recuerda Que todo Sucede Para bien Si en la alegría Si en la tristeza Si en la salud Si en la enfermedad Si en un momento De prueba De dificultad Cuando siento Cuando siento Cuando siento que he perdido El trabajo Y llega la angustia Cuando tengo un problema Con mi hijo Cuando tengo un problema De salud En todo momento Tengo que entender Que en la oración Dios revela La importancia De que en esa prueba También Él está actuando También Él está caminando Conmigo Él no me ha abandonado Al contrario Él me lleva En sus brazos Y me da la gracia Para poder superar Esa crisis Hagamos de este día Un encuentro sincero A través de la oración Una oración fruto De una escucha Atenta de la palabra Pero una palabra Que se recibe Con humildad Donde hay soberbia No hay una oración Sincera Donde hay soberbia No hay un discípulo Que sigue al maestro Y lo sigue En rectitud Todos pasamos Por momentos De dificultad Yo el primero Pero solo en la oración Podemos entender Que Dios Todo lo hace bueno Dios todo lo hace perfecto En la oración Podemos entender Que mi vida Tiene sentido Solo cuando En cada momento En cada instante Deposito mis fuerzas Y mis fuerzas Se renuevan A la luz Del mensaje revelado Mis fuerzas Se renuevan Y quieren Vigor y entrega Porque sé Que Dios me sostiene Que Dios me guía Que Dios me alimenta Que Dios me acompaña Queridos hermanos Y hermanas Si queremos hacer Muchas cosas Pero esas cosas No están movidas Por la oración Todo quedará En cansancio En frustración Pero si Pones todo tu proyecto Este día Cada proyecto Que deseas Emprender Cada meta Que deseas Alcanzar La pones En oración Dios Dios hará De esa petición Una vida Una vida plena Total Realmente Realmente Hacer esos discípulos Testigos del evangelio Testigos de la verdad Hoy le pedimos Al Señor Que sane nuestras heridas Que cure nuestras enfermedades Hoy le pedimos Al Señor Que llegue a nuestra vida Y que transforme Todo nuestro ser Señor Habla 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 Que queremos Escucharte Habla Dios Que queremos Acogerte Habla Dios Que hoy Queremos Recibirte Bendito Seas Alabado Seas Glorificado Sea Que Dios Bendiga Todas las personas Que nos Escuchan Que Dios Bendiga Todas las personas Que nos siguen Por este medio Que Dios Bendiga Todas las personas Que multiplican Este proyecto Evangélico Que Dios Bendiga A los que Con sinceridad Han decidido Seguirle En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén